Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video te enseñaré a hacer el efecto de chispa en prisma 3D usando la imagen PNG de una chispa en un plano. Esto me lo sugirió este usuario por internet, ya que tengo una animación usando este efecto, el cual se ve increíble. Pero en fin, ya no te largo más la intro y de una vez comencemos con el tutorial. Bien, primero abres un proyecto ya creado o uno nuevo. Y lo que vas a hacer es agregar un plano. Ya sabes cómo, desde acá en la esquina, ahí tienes el plano. Ahora a este plano le vamos a poner una textura de chispa, obviamente. Esas las puedes conseguir en internet como Chispa PNG Transparente, pero no te preocupes, te ahorraré ese trabajo. En la descripción de este video hay chispas de todo tipo en PNG para que tú puedas variar en tu animación, ¿ok? Ok, nos iremos a Material, luego nos vamos a Textura y aquí le damos a Más. Ahora seleccionamos lo que sea, lo que nos venga bien. Yo en mi caso lo haré desde Archivos. Luego de un rato buscando, al fin encuentro la textura. Es esta la de chispa, la que necesitamos. Y listo, ya tenemos el plano con la textura de la chispa. Ahora, lo único que nos queda sería animarlo. Que eso es un proceso súper sencillo. Bien, nos pasamos al modo animación. Y para iniciar la animación de nuestra chispa, primero necesitamos un keyframe clave. Un fotograma clave de la animación. Un keyframe son estas varillitas grises que vas acá abajo. Cada uno es un fotograma por fotograma. Y en mi caso escogeré el 20. Comenzaré haciendo cambios en la chispa. Haré que esta se vea hacia mi dirección, porque al ser un plano 2D, solo se puede ver este de frente. Entonces la acomodamos. Listo, ya acomodé la chispa. Y ahora para guardar los cambios, le damos al relojito rojo que está aquí. Ahora vamos a hacer la entrada de la chispa. Nos vamos a ir a fotogramas anteriores, como el 16 por ejemplo. Bien, para animar la chispa entrando, lo que haremos es girarla un poco en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y la hacemos más pequeña, porque así son las chispas. Emergen desde un destello muy pequeño. Ahora acomodaré la chispa en el centro de esta línea verde, para que no se mueva y no cambie de posición cuando crezca. Guardamos los cambios y listo, ya tenemos la chispa animada. Y bien, la entrada de la chispa ya quedó lista. Ahora solo hay que hacer su salida. Eso es muy sencillo. Nos vamos a keyframes más adelante, como por ejemplo el 29. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es completar su giro. En este caso sería hacia la izquierda. Y ahora hay que hacerla más grande, porque como chispa, se esparce. Entonces aumentamos su tamaño de todos lados. Y ya con estos cambios, guardamos. Ahora vas a revisar la animación para ver si existe algún tipo de error. Y si lo hay, pues lo vas a reparar, lo vas a corregir, tan solo poniéndote arriba de un keyframe rojo. Ahí empiezas a acomodar todos sus detallitos, su rotación, su posición. Y cuando ya estés conforme, le das de nuevo al reloj rojo para que así se guarden los cambios y la animación esté corregida. Bien, la animación de la chispa ya casi está. Y es que nos falta su transparencia. Vamos a animar sus entradas y salidas. Para hacerlo, para animar su transparencia, nos vamos a ir a un fotograma en específico. En este caso el 20. Ahora nos vamos a material y luego a la transparencia. Como te das cuenta, tiene el reloj rojo. Eso indica que se puede animar. Entonces, si le das clic, se guardaría el cambio que le hiciste a la transparencia. En este caso no se guardó mucho, sería el 1. Pero para que se lleve un cambio, nos iremos a los keyframes anteriores. Podría ser el 16 o el 17. No importa. En este caso voy a hacer el 16. Bueno, nos vamos a material, transparencia y bajamos todo hasta el 0. Y lo guardamos. ¿Para qué? Para lograr el efecto de aparecer en la chispa. De esta manera, cruzando el keyframe 16, la chispa aparece. Ahora vamos a hacer que la chispa se mantenga brillante. Para eso nos vamos a un fotograma unos 3 o 2 después de que brilla. En mi caso sería el 23. Ahora nos vamos a material, luego a transparencia y guardamos el 1. De esta manera se mantiene brillando entre el 20 y el 23. Y para que se vaya nos damos al 29. Ahí de nuevo nos quedamos. Material nos vamos, luego a transparencia y lo bajamos todo, todo. Y lo guardamos. Y de esta manera, el plano ya al fin será transparente. Solo se verán sus puntos animados. No se verá antes, aquí es invisible, ni tampoco después. Y la animación de momento se ve así. Mmm, le falta algo. Ah, exacto. La iluminación. La iluminación suena complejo, pero no es súper sencillo. Es simplemente colocar un foco y animar su intensidad. Así que colocamos el foco y lo vamos a elevar un poquito en altura porque el plano nos ilumina. Sí, el foco tiene que estar arriba o enfrente del plano, en su cara normal. O porque si no, no se puede ver. Si no, nos ilumina y no tiene sentido. Bueno, la intensidad se usa igual que la transparencia. Tienes que colocarte en un keyframe clave y usarla. En este caso, vamos a quedarnos el 20, que es el punto donde mi chispa crece. Nos damos la intensidad y en vez de 0.5 lo pasamos a 1. Porque, como bien te dije, ese punto fuerte de la chispa entonces brilla más. Y que no se te olvide guardar como casi se me olvida a mí. Ahora vamos a irnos a los fotogramas anteriores para que el brillo baje cuando vaya iniciando. En este caso será en el 16. Intensidad hasta el 0 y lo guardas. De esta manera el brillo comienza abajo hasta que aumenta. Y ahora nos vamos al 23. En donde vamos a mantener el brillo, donde la chispa se mantiene. Entonces, intensidad, lo guardas y de esta manera el brillo no se va. Ahora sí nos vamos hasta el 29, en donde sí, nos damos a intensidad y lo bajamos por completo y lo guardas. De esta manera el brillo crece, se mantiene y se va. Bien, ahora ya que ya no hay nada más que hablar de la animación, le voy a hablar unos datos interesantes de esto, ¿no? De la animación. Por ejemplo, el por qué se ve así. ¿Por qué se satura la imagen de color blanco? Pues muy sencillo, porque hice que el foco fuera muy brillante. Y es porque nosotros comúnmente usamos el modo noche, no el día. Mira, si lo pasamos acá al modo noche, el modo noche es muy oscuro. Es demasiado oscuro, por lo que realmente necesitamos una iluminación fuerte para hacer que el plano se vea. Entonces, esa es la razón por la cual anteriormente se veía brillante, porque estaba en el modo día. Por ejemplo, acá ya tengo un escenario, ya tengo un piso para que veas la interacción de la luz. Y como te das cuenta, el brillo es suficiente. Es el adecuado. Ahorita se ve, ahí está. Ahora sí, ahí sí se ve fuerte el brillo. Anteriormente no se veía. Y ahí se va. Es más, te voy a renderizar la escena para que puedas darte cuenta mucho mejor cómo se ve. Ok, aquí está el video renderizado, ¿ok? Como te das cuenta, la chispa se ve bastante bien. Ilumina bien y ilumina a su alrededor correctamente. Se veía mal al principio porque estaba en el modo día, pero ahora se ve bien porque está en el modo noche. Por lo que no te preocupes, el resultado es buenísimo. Y aquí finaliza el tutorial. Espero haberte ayudado. Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios. Estas son mis redes sociales para que me vayas a seguir. Y por último, un spoiler del próximo video. Y nada, muchas gracias por seguir aquí. Nos vemos en dos meses. Chao.